Muy buenas, mi gente, y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, y hoy regresamos con From Zero to Death God, episodio 252, si no me equivoco. No sé en qué episodio estamos, son muchos episodios, y hoy, gente, vamos a jugar con Tainte de Apolion. El objetivo de hoy, no sé cuál va a ser, no sé si vamos a ir a por Blue Baby o si vamos a ir a por The Beast. Vamos a ir jugando y decidiremos si ir a por The Beast en función de qué tan fuerte estemos. Bueno, llegamos al piso correspondiente, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que esta serie está llegando a su fin, es algo que era inevitable después de tanta persistencia, tantos episodios. Es muy probable que no vamos a llegar a los 300, esto se va a acabar antes, así que tengo muchas ganas de acabar esta serie. Sé que hay mucha gente que esto le pondrá triste, es comprensible, ¿no? Que algo que mucha gente ha ido viendo a lo largo del tiempo, porque es una serie que, joder, ha estado con nosotros dos años, ¿no? Con sus más, con sus menos, con sus paradas. Yo me acabo cansando bastante del juego por esta obligación, ¿no? De tener que ir subiendo episodios. Lo cual, pues, me ha enseñado bastante, ¿no? De cara a hacer futuros vídeos, si es que voy a seguir haciendo vídeos que... En un principio, evidentemente, es algo que me gusta hacer. Lo que no sé es cómo plantearlos, porque ya no quiero hacer tantos gameplays normales. Si me apetece buen ítem, la verdad, muy buen familiar, así que no me lo voy a convertir en mosca. Como el tiempo no es un problema, vamos a tomarnos un poquito nuestro tiempo y todo el tema. Y lo que decía, que me ha enseñado bastante que hacer gameplays a secas es como no está mal, pero en vez de hacer eso, preferiría jugar en Twitch. Y si alguien se quiere pasar... Vamos, digo Twitch porque es la plataforma en la que suelo streamear. Podría mirar para streamear en YouTube, pero no me apetece llenar este canal de... Directos, sin más, ¿no? Que ya es un poco lo que estoy haciendo con algunos de los vídeos de esta serie, que los últimos ya sabéis que los he hecho en streaming, para que me sean un poquito más amenos, ¿no? ¿Sabéis los retos estos de comida? Que la gente se come una barbaridad de cosas y tienen que alternar un poco el sabor, porque si no, no pueden comérselo, rollo con dulce o algo así. Pues un poco esa analogía traducida a los vídeos, ¿no? Que por el bien de la serie y por terminarla, empecé a hacer streaming de la serie y subiéndolo a secas a Twitch, a YouTube, pero no quiero hacer eso cuando acabe la serie, porque es contenido que creo que tiene poca calidad si no está editado correctamente y yo no voy a contratar un editor porque soy puto pobre, ¿vale? Y no puedo contratar un editor y no me voy a poner a editar vídeos porque yo creo que es algo que me mata. Al menos editar directos, porque hacer vídeos reviews o hacer vídeos más trabajados pues puede ser algo que me pueda interesar. A lo mejor el futuro de este canal está un poco en esa dirección, ¿no? En hacer vídeos más trabajados, rollo vídeos de hacerme el 100% de un juego. Hacer vídeos, series, por ejemplo, de Project Zomboid, que es un juego que a mí personalmente me gusta mucho. Consumo bastantes vídeos de creadores angloparlantes. Y son muy guays de ver, muy amenos. Entonces, no sé. Joder, qué buen ítem. Me lo llevo también. Una pena que solo han salido dos corazones... O sea, haya salido solo un corazón de alma, pero bueno, es lo que hay. Hubieran molado tres de alma, pero ya está. Por supuesto, no planeo hacer pacto con Satán así de primeras, porque no tenemos demasiada salud. Así que nos saltaremos la primera habitación de Satán. Y si esto continúa así, podríamos estar ante una partida contra The Beast. Porque hemos tenido muy buenos objetos de inicio. Nada demasiado loco, pero... Teniendo en cuenta lo desgraciado que puede ser el Isaac, pues no está nada mal. Y bueno, lo dicho. Ya veré qué hago. Voy a ver si... A ver si hago algún vídeo distinto. El otro día hice el vídeo de la review del Prince of Persia, porque estaba un poco obligado. Porque me dieron key y quería hacerle vídeo, porque me han dado la key, ¿no? Para probar el juego. Y no sé tampoco si me gusta mucho hacer reviews de juegos convencionales, como las hace, por ejemplo, Pazos, que es un canal hispanohablante de los pocos que yo veo. Hay muy pocos canales hispanohablantes que yo personalmente veo. Más que nada porque no me suele gustar mucho. Es como que para ver los juegos prefiero jugarlos, ¿no? Y la mayoría de juegos que sí que me gusta a lo mejor ver, más que jugar en algunas ocasiones, porque por ejemplo Star Project Zomboy, ¿no? Que he dicho que antes veo vídeos angloparlantes. Es que la comunidad hispanohablante en esos juegos es mínima, ¿no? Me pasa con muchos juegos que los hispanohablantes no tienen interés en ese tipo de juegos, ¿no? O sea, yo es que juego cosas muy de nicho. Que no es algo negativo. Esta pastilla está repetida. Voy a tomármela y si es positiva, no llevamos dos veces el beneficio. Y como ha sido el caso, pues mira tú que bien, dos más de suerte. Si yo leo a tomarme las pastillas que tenga repetidas, porque lo digo siempre, ¿no? La relación de riesgo-beneficio, pues es superior, ¿no? Si es positiva, me llevo dos veces la recompensa y si es negativa, pues solo una vez. Es una apuesta que de media me va a beneficiar más. Que al fin y al cabo no deja de ser azar, pero bueno, mucha chapa, ¿no? ¡Epa! También es cierto que cuando grabo este tipo de vídeos, como que tiendo mucho más a divagar y a hablar de temas muy aleatorios, ha llegado un punto ya en esta serie que ya no explico tanto qué es lo que hago, más allá de un poco superficialmente, porque si quieres aprender... Hostia, no es malo, ¿eh? Si hacemos pactos con Satán, esto no es para nada malo. Y teniendo en cuenta que podríamos ir a por The Beast y que la partida va a ser bastante corta, aprovechar el primer pacto de Satán podría ser muy importante. ¿Sabéis qué? Quien tenga miedo a nacer, que no nazca. Me voy a pillar el corazón vacío y si empezamos un piso nuevo... Lo acabo de leer y ya no me acuerdo. No sé si necesito tener un corazón de vida solo o menos de uno. Pero la cosa es que me da corazones, así que vamos a ver si Satán se porta bien por una vez que le voy a dar un voto de confianza. A ver cómo lo lleva el pibe. ¿Y qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Algo de que los juegos que yo suelo jugar más son de nicho, ¿no? Que, por ejemplo, el proyecto On Void sí que tiene mucha popularidad en la comunidad hispana por el hecho de que está el permadez ese, ¿no? Que es como una serie que ha montado Silly Zur. Au, que es un capo el tío, es un crack. Pero es como que, no sé, no me gusta el rollito de los eventos estos de los youtubers y tal. No sé, es raro cuestión de gustos personales, supongo. ¿Qué tienes para mí, Satán? Damn, podemos volar. ¡Qué maravilla, ¿no? Muy bien, Satán. Ojalá siempre fuera así, ¿eh? Pues evidentemente, pues me voy a pillar esto. Y ahora podemos volar. Lo cual está muy bien. Me he quedado sin vida roja, pero tampoco pasa nada porque me van a dar un contenedor nuevo cuando bajemos al siguiente piso. Lo único que deberíamos intentar conseguir bastante vida de alma para ir a por The Beast, ¿no? Que es una pelea complicada y todo el tema. Pero bueno, por lo pronto vamos a entrar aquí, que me cuesta medio corazoncito solo. Y entrar a las alas malditas, ya sabéis que por medio corazón pues suele estar bastante bien, ¿no? O al menos yo sí lo creo. Y como podemos volar, seguramente esta partida me sobren los recursos porque es lo que suele pasar en las partidas con vuelo. Así que vamos a intentar localizar la sala secreta que debería estar aquí o a la izquierda. En una de estas dos. Bueno, también puede estar abajo. También podría estar abajo. Voy a poner otra bomba aquí. ¡Yikes! Vale, pues solo puede estar aquí. No, coño. Ahí arriba había... Ah, ahí había... Ah, estaba ahí arriba a la derecha. Estoy ciego. Acabo de gastar tres bombas. No pasa nada. No me lo tengo que irse en cuenta. Me he distraído un poco, ¿no? Pero estaba arriba a la derecha. Bueno, ahí tenemos un contenedor de vida vacío, lo cual nos va a permitir hacer pactos con Satán. Esta partida, si me siguen saliendo salas de pacto... No debería perder mucha más vida porque no es que tenga yo muchos corazones. Vamos a entrar aquí porque me renta. Se muerto. ¡Dios! La invencibilidad me ha salvado. No sé cómo me ha llegado el tiempo de invencibilidad. La verdad es que estaba apretando el culo. Me muero aquí. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué peligro! ¡Buah! Esa invencibilidad... Madre mía, Cristo Rey... No, gracias. Me des un corazón. Por favor. No quiero morirme tan pronto en la partida. Qué triste, tío. La bomba troll esa me ha reventado. Vale, un corazoncito de alma, bien. Ya podemos respirar un poquito más tranquilos. Aunque ese golpe ha sido muy tonto por mi parte, honestamente. Vamos a intentar concentrarnos una pizquita. Que cuando juegas haciendo pactos con Satán, no puedes cometer tantos errores porque te falta mucha vida. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuando le das tu vida a Satán... Dios, cómo suena ese bicho, ¿no? Parece que ha salido del inframundo. Los enemigos estos gigantes son muy turbios. ¿Vale? A ver si me salen muchos recursos que podemos acceder volando y así el vuelo no ha sido una pérdida de tiempo. Que es lo típico, ¿no? Que para una partida que me sale vuelo, no me salen todas esas habitaciones que tienen 30 millones de recursos en todos lados. Que solo se pueden acceder volando. Y muy atentos a rocas de tesoro para poder sacar más vida. Y nada, para cerrar el tema de los vídeos y tal, pues ya veré qué hago. Tengo muchas posibilidades que puedo hacer. Hay muchos juegos que te permiten contar como historias. A los Ringworld, Kenshi, que a mí me agradan bastante y que son muy chulos para hacer vídeos. Y nada, ya veremos. A ver qué se va haciendo. Vale, esto no lo voy a pillar de momento porque quiero que se transforme en un corazón de alma. Lo que no sé es si el corazón vacío me da un contador de vida teniendo solo un corazón. O tengo que tener menos de uno. Bueno, así que ahora lo comprobaremos si no me sale sala de satán. Vale, me pillo este corazón. He desprestado a Madrid el corazón ahí. Pero no pasa nada. Vámonos. Vale. De momento de esta partida no he tenido que usar el abismo. Vaya puto salto ha pegado la araña. Pero, ¿qué ha sido eso? Pero, vamos a ver. Dios. Pero, ¿lo habéis visto? Bueno, vosotros podéis rebobinar, pero... Dios mío. Es que esas arañas son puto ilegales, tronco. Pero, ¿qué ha sido eso? ¿Qué demonios? Bueno, no pasa nada. Como digo, la vida está peligrosamente baja. Pero bueno, esperemos que me salgan... Cositas de vida de alma. O más corazones por ahí. Vale. La pata de Guppy esta partida sería espectacularmente buena. Vale, quiero random pick-ups. Creo que prefiero moscas, ¿eh? Y eso sería muy buena por el simple hecho de que... Cada piso me van a dar tres corazones de alma. Así que... ¡Ah! No, 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 no. Perdón, perdón. Ay. No manda de milagro. Dios. Vale que hay aquí en la tienda. Dios. Qué pedazo de mierda. Qué pedazo de absoluto excremento. Vamos a terminar de investigar el pisito y vamos a tragarnos este objeto. Venga, por una mosca más. Para ganar algo de daño. Más que... A ver, que no está mal esa bolsa. Pero teniendo la chance de convertirla en daño con las moscas, pues... Bueno, ahí está, ¿no? Vale, matamos a estos señores aprovechando estos ataques para ahorrarnos una bomba. Bueno, siempre está bien. Podríamos buscar también la sala secreta de piso. A ver si no la cago como en el anterior, que tenemos bastantes candidatos. Vale, ahí no puede estar. Aquí creo que puede estar la sala secreta. No. ¿Probar aquí? No. Es probable que la... La estoy volviendo a cagar con la sala secreta. No sé qué me pasa esta partida con la sala secreta. No. Voy a probar aquí abajo. Tampoco me lo estoy trabajando mucho, tío. Ok, vale, tío. No está ahí tampoco, pues ya está. Vamos a seguir explorando. Aunque no sé muy bien qué estoy buscando. No estoy buscando nada. Realmente simplemente... Mira, una habitación de desafío. A ver si tiene cofres dorados. Daría bastante bien. O cofres de piedra. Por favor. Cofres dorados. Bueno, lo abro. Tenemos un trinket. Que, mira, me da otra música de ataque, literalmente. No está mal. O sea, mejor que nada es. Además, creo que es el trinket de Tainte de Apolion. Así que bastante curioso que me haya salido con Tainte de Apolion. Vaya golpe más tonto. Estoy jugando mal, eh. Pero bueno. Cosas que pasan. Muy bien. Vamos a por el jefe. No me importaría otra sala de Satán. Para ver si me sale la pata de Guppy. De verdad sería ganar esta partida automáticamente, eh. Y no es ni medio broma. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buah, qué jefe más asqueroso. Lo bueno es que a las moscas le ignoran un poco la invulnabilidad que tiene la parte frontal. Lo bueno. Tampoco me importaría nada más daño. Que no me han dado ninguna mejora de daño. Porque la utilidad y la velocidad de ataque está muy bien. Pero las moscas escalan con daño, si no me equivoco. Así que pues más daño, mejor. Así que... A ver si me dan un poquito. Vale, con cuidado. No quiero perder más vida de la necesaria. Y que ya hemos perdido bastante. Vale, bien. Ya se pone en modo así zigzag y ya está. Vale, muy bien. Con cuidado que aún así me puede golpear de alguna forma súper random. Este jefe es bastante bullshit. En general. Además estoy un poco cansado. No sé por qué. Entonces eso puede afectar un poco mi rendimiento de esta partida. Vale, sale a Satan. Vale. A ver, ¿qué me da Satan? A ver, Satan. Recibir 15 daños me dan familiar. A ver, lo voy a comprar por el simple hecho de que me sale gratis la compra. ¿Sabéis? O sea... Literalmente con Titan Apoli... O sea, con el Empty Heart. Prefiero gastar el corazón y llevarme esto que no llevarme nada. Aunque cambio en Concepción, pues bueno... A ver, me puede dar familiares muy buenos, pero tienes que recibir 15 golpes de daño. Vale, pues me lo voy a llevar. Lo dicho. Joder, con las mierdas. Culpa mía. Me trago esto como mosca y nos vamos al siguiente piso. Vamos muy mal de vida, tío. Porque estoy recibiendo golpes súper estúpidos. Ah, maldita sea. Vale, estamos en corazón de poder entrar en la sala de desafío de jefes. Lo cual estaría bastante lindo. Por si hubiera algo chulo ahí dentro, pero bueno. Vamos a ver si, por favor... Puedo... Aguantar un poquito de la vida que gano. Que no es que tenga mucha. Y de hecho ya hemos tenido una close call, como se suele decir. Un momento de cagarme encima. Ay, Dios mío. Hostia, qué sala de mierda. Nunca mejor dicho, eh. Qué asco. Vale. Muy bien, medio corazoncito por aquí. No he encontrado ninguna sala secreta todavía, ¿no? Lo que va de partida. Lo cual está siendo muy lamentable. Vale. Vamos a probar suerte. A ver si... No, no puedo estar aquí al lado de la sala de... Desafío. Auténtica pena. Mira una tienda. A ver si me sale algo. Corazones de alma o lo que sea, tío. Para poder gastar algo del dinero. THD. A ver. No está mal. No está mal. Y ahora podemos ver que... Hace estas pastillas. Vale. La de What Makes You Larger no me interesa. Podríamos donar para hacer restock y ver qué más sale. Pero no tengo tanto dinero ahora mismo. Así que de momento, pues... De hecho, podríamos bombear la tienda. Ok. No está nada mal. Puedo usar aquí mismo. Porque esa es la típica carta que me la aferro hasta el final y... Y luego no la uso. De hecho, vamos a bombear... La máquina de restock. Y vamos a comprobar. Doble activo, pues... Yo creo que sí. Que usar el activo dos veces puede estar muy poderoso. No sé si con abismo sirve de algo. Supongo que no sacas el doble de moscas porque estaría bastante roto. Pero si nos sale un libro de las sombras o alguna cosita así... Puede estar bastante simpático. Así que... Eso no me interesa. Vale, vamos a hacer ojo a vizor para rocas de tesoro. Que en este piso cuesta un poquito más verla. Aunque se ve, ¿eh? O sea, no es del todo complicado. Pero se camufla mejor que en el piso anterior, por ejemplo. O en el primero. Y me disculpo si escucháis mucho ruido de la calle. Tengo la ventana abierta por el calor que hace. Así que, pues... Se escucharán cositas de fondo de vez en cuando. Vale, medio corazón de alma por medio corazón rojo. No me parece el mejor de los tratos, honestamente. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. La... La avaricia, ¿no? De empujar al enemigo congelado. Es superior. Vale, 48 horas de energía. Muy buena pastilla. Vale, podemos... Regurgitar la última pastilla que nos hemos tomado. Lo cual es muy interesante. Tengo en cuenta que es una pastilla de velocidad de movimiento. Así que... Justosamente la acepto. ¿Qué hay aquí? Aquí podemos sacar más dinero. Además me dan más dinero. Porque tenemos... PHD. Lo cual... Está muy bien. Piggy Bang. Más dinero por recibir daño. Uf. Complicado, ¿no? Justo ahora que he reventado la máquina de donaciones. Esto me pone un poquito triste. La máquina de restock, perdón. Pero aún así... Uf. Tampoco tengo tanta vida, ¿eh? Para andarme con tonterías. Tonterías. Honestamente. Creo que voy a sacar las moscas y ya está. Vale. Y esto pues lo vamos a dejar así, tal cual. Lo vamos a limpiar por aquí a ver qué más hay. A ver si hubiera algo así... Una roca de tesoro o algo. Voy a estar muy bien. Bien, otro corazoncito. Bueno, os habéis sacado un poquito más de dinero con el Piggy Bang, pero como os digo... No sé, yo sí hubiera merecido tanto la pena. Así que... E ir con tan poquita vida me da un poco de miedo porque me dan un golpe de un corazón completo y luego otro adicional y me voy a dormir. ¿Cofre de pastillas o cartas? Vale, sala secreta. Creo que le voy a dar porque esta partida no... Estoy dejándolo muy mal con las alas secretas y encima me sale una de llaves. Tened en cuenta que tengo tantas llaves, pues evidentemente no me hace gracia. Y de chario inversa es muy buena, pero 48 horas de energía también. 48 horas de energía es más versátil, diría yo. Vale, eso no, gracias. Porque puedes usar las baterías varias veces, pero chario de inversa puede ser muy buena opción para matar a un jefe súper fácil. De hecho, podemos usarla en este jefe, yo creo. ¿Veis a permitir romper las cacas? Voy tan desesperado que voy a romper las cacas. Vale. Y vamos a venir por aquí. Me voy a dejar esta pastillita ahí. Vamos a ir a por la carta de chario de inverso. Sé que es mucho pedir que me salga otro satán. Porque hacer pactos con él me renta mucho con el Empty Heart, pero... Pero bueno, no creo que me salga este piso. Vale, lo que sí que me gustaría es vida, por favor, de algún tipo. De algún color. De alma poder ser. O algo que me dé corazones de alma, que... Me están faltando un poquito. Vale. Con cuidado. Usamos chario de inverso. Esto es lo malo, chario de inverso, ¿no? Que... Te quedas quieto, pero... Ahí está. Otra sala de satán. Damn. Qué duro, ¿eh? Hola. Satán, ¿qué tienes para mí? Uf, qué duro. Me voy a quedar súper bajo de vida. Ostras, pero es que el cuchillo de mamá... Esto es muy greedy, ¿eh? Esto es muy greedy, pero lo voy a hacer. Me dio corazón. Buah, me sobra la vida. Eh, quiero más suerte. Me voy a pillar la suerte y el rango. Y me voy a ir al siguiente piso. Vale, estamos a medio corazón. Lo cual... No es ideal. Pero bueno. Vale. Uf, qué miedo. Tengo demasiado rango, la verdad, ahora que me fijo. Uy, qué miedo. Uy, me dais vida roja. Por favor. Vale, me voy a quedar aquí. Porque tengo miedo, ¿vale? Voy a apagar esta hoguera. Gracias. Oh, mucho mejor. Me han salido bastantes salas de satán de esta partida. Lo cual me ha quitado bastante salud. Aunque realmente la mayoría ha sido salud generada por el empty heart. Así que... No está del todo mal. Eso sí. Y debemos empezar a pensar en... Básicamente... Ay, Dios mío. Hay una roca marcada ahí, por cierto. En intentar acumular vida. La pata de Guppy... Lo sigo diciendo. Sería insta-win esta partida. Porque en cada piso me darían tres crozones de alma. No tendría esa suerte. Lo cual me pone triste. Y no es porque no lo hayamos intentado. Porque hemos ido a todas las salas malditas y tal. Pero bueno. Vamos a pelar a esos cuatro puntos de suerte. A ver si me van saliendo cofres. Y vamos ganando vida y tal. Vale. Muchas bombas. Vale. Podríamos buscar la sala secreta otra vez. Que poco me gustan estas habitaciones. Porque siempre me golpean porque soy muy impaciente. Vale. Tampoco tengo tanto daño, eh. Para que el cuchillo sea súper letal. Que no me ha salido ningún solo objeto de daño. Vale. Vamos en Depth 1. Vamos a limpiar ya esto. Madre, qué barbaridad. Tengo poco daño y mira lo que pega. ¡Otra vez! ¡Dios! Bueno, eso no me lo voy a llevar Satán. Porque me moriría. Además ya vuelo. Así que... Aunque con el cuchillo ese objeto es mejor que... El espíritu de la noche. Que es el que tenemos ahora. Porque te da velocidad de movimiento. Y el espíritu de la noche en vez de dar velocidad de movimiento te da lágrimas espectrales. Pero claro, con el cuchillo eso ya da un poco igual. Pero bueno. No lo podemos saber. Esta partida me ha salido Satán en todos los pisos posibles. Lo cual... Me ha sido bastante afortunado. Y me ha dado ítems que no están mal. Deja de saltar, por favor. Oye, caballero. Caballero, estese quieto medio segundo. Por favor y gracias. Me pone usted nervioso. Vamos por aquí. Tengo otra máquina de restock. Me están dando corazones de alma en las tiendas. Y eso me está tocando un poco los huevos. Buah, esto sería... Muy bueno. No sé si se habrá quedado la... La sala de Satán abierta. Dudo bastante. Pero vamos a volver a ver si está abierta. Porque la velocidad de movimiento no está mal. Evidentemente el volar es irrelevante. No sé cuál es la probabilidad de que se quede abierta la sala de Satán. No, se ha quedado abierta. Evidentemente. Triste. Bueno. A ver, no pasa nada. Pero... Ida de alma, por favor. Vamos muy mal. Le salude, eh. No sé si quiero ir a por The Beast, tío. Porque contra The Beast debo tener un mínimo de vida. Porque The Beast, como tal... Es una pelea difícil. Pero llegar hasta él puede ser un poquito complicado, ¿no? El Little Geish. Así que prefiero las moscas, amigo. Lo siento. Algo que pienso. Si iba a ir a por The Beast, podría haberme dejado sala de tesoro para invocar planetario. Pero como no lo sabía desde un principio, pues tampoco está tan mal, ¿no? Vale. Yo sigo rezando por un objeto de Whoopi, eh. O sea, por la pata de Whoopi. En Whoopi we trust, guys. Vale, vamos a por aquí. A ver si encontramos una sala maldita. Las salas malditas en esta parte también han sido bastante nefastas, en general. Tengo en cuenta que he visitado todas y absolutamente cada una de ellas. Podrían haberme dado más cosas, pero bueno. Vale, por un 10% por hoguera. A ver si me dan corazón de alma. No ha sido el caso. Vamos a romper las agridas estas también. Voy a buscar también la sala secreta, que no lo estoy haciendo. Y pues podría haber cositas lindas en la sala secreta. Y las bombas me van a acabar sobrando, así que... Lo más da, ¿no? Vale, sala maldita. Venga, otra vez. A ver si hay algo. Vida de alma. Literalmente me conformo con vida de alma. Es que no quiero más. ¿Los cofres? Bueno, a ver. Esto vamos a cambiarlo, porque prefiero las bombas. ¡Ah! No sabía que se convertía la bomba... ¡Ah! Ahora la bomba es dorada, porque antes tenía una llave dorada. Curioso. A ver, tenemos un momento de salud, que de momento no lo voy a usar, porque no sé si el corazón vacío... Si funcionaba con... Con un corazón... O necesitabas... Tenerlo vacío. Así que vamos a comprobarlo, que no me cuesta nada. Y ya está. Vamos a ir rompiendo todo, ¿eh? Seguro que podemos romper estas hogueras azules sin recibir daño, pero colozo pengo que soy. Vamos a evitarlo, ¿vale? Que no quiero recibir más daño estúpido. Podríamos romper todas las rocas del piso para ver si me sale un crawl space. O sea, no es algo descabellado. Vamos a ir rompiendo un poco los cúmulos grandes de roca, porque no quiero hacer el vídeo muy largo. Que podría meter un corte. Sí, podría meter un corte, pero en esta serie no hay cortes, amigos. Aquí veis la cruda realidad de las partidas de la Isaac. Vamos a poner esto por aquí. Eseguimos buscando la sala secreta. Sin miedo al éxito. Madre mía, tío. Que podría... Uh, el sol. Me quiero llevar el sol. No es mala idea, honestamente, llevarse el sol. Quería probar a ver lo del Empty Heart, porque tengo la memoria de un pez payaso. Pero bueno, da igual. Voy a romper a ver si está aquí algo. De hecho, voy a comprarme esta carta por ver si... Mira, una carta. La sala secreta, mira, estaba aquí abajo. Vaya mierda, la sala secreta. Por si era la carta hierofante, ¿eh? Me he comprado la carta. No por ningún otro motivo. No sé por qué estoy rompiendo. Iban a buscar la sala super secreta. Que podría estar aquí también. Bueno, ya que tenemos bombas doradas, pues hay que aprovechar un poquito, ¿no? Y ninguno de estos cráneos me está dando corazones oscuros ni nada. El juego no me quiere dar más vida. Te tiene miedo al éxito. De hecho, podría haber usado el cupón para... Pero bueno. O sea, lo he comprado y no lo estoy usando. Soy así de inteligente. Vale, otro enemigo. Literalmente limpiando el piso al completo. Rascando vida de donde no la hay. Vale, aquí no hay nada. Venga, esto tiene un corazón oscuro. Yo lo sé. Bueno, casi. Algo había dentro. Más pastilla. A ver, es otro aumento de vida. Definitivamente no me voy a quejar de más aumentos de vida teniendo una carta del sol en la mano. Eso es muy poderoso. Vale, vámonos al siguiente piso. Teniendo en cuenta que aquí tenemos que hacer la decisión de si queremos ir a por The Beast o no. Y teniendo en cuenta que tengo el cuchillo, tengo una carta del sol en la mano... Si podemos conseguir unos cuantos aumentos de vida más... Podríamos estar muy bien... Cuidado. En algún momento me he olvidado que podía volar y tenía miedo de los pinchos. Estamos muy bien puestos. Esta partida y se puede llevar a buen puerto. Así que... Uf. Vale, ahí podemos gastar dinerito. De aquí podemos sacar bastante dinero. Obviamente el aumento de vida aquí estaría increíble. Vamos a ver si podemos ir dando vida a lo largo del piso. Podríamos incluso usar la carta del sol. Pero es que sería un desperdicio muy grande. Esto es muy bueno. Aunque no sé... Si funciona con el cuchillo. No estoy seguro. Pero total... Como solo me va a dar una mosca, voy a pillarlo a ver si funciona. Y si no funciona, pues... Piro una mosca que... Bueno, estuve el drama. No creo que funcionen las esporas con el cuchillo. Pero bueno, lo he dicho. Por probar que no falte. Con cuidado. Me tengo también que acordar de llevarme la carta del teleport a mamá. Que no se me olvide. Eso sería un error bastante... Bastante gracioso. Pero no sería la primera vez que lo hago. De hecho, hablando de mamá, aquí está. Otro corazón, güey. La supersecreta. Mucha vida. Muy bien. Estaría muy bien lo dicho. El aumento de vida y la velocidad de movimiento. Sería lo más agradable. Así que... A donar. Voy a sacar dinero. Que de hecho... Le podemos dar el dinero tranquilamente a este tío. Porque dudo que me lo gaste todo. Así que... Y no me importaría un aumento de vida. Lo he dicho. No me importaría para nada el aumento de vida. Así que... Contento estoy. Muy bien. La verdad es que el cerdito... Esta partida le habríamos sacado bastante provecho. Un poco en perspectiva. Pero bueno. Son cosas que nunca sabes si va a acabar saliendo bien o qué. Vale. Vamos a donar más. Más que por el dinero. Un aumento de vida. Aunque creo que ya lo he dicho bastantes veces. Así que... Muchas veces me repito bastante. No, hombre. No. Qué triste. Qué triste. Bueno. Vamos a donar un poco más. Y hasta una pena que me haya salido... Esto en vez de... El aumento... De vida. Pero son cosas que pasan. Si me sobra mucho dinero. Podríamos literalmente quemarlo en la máquina de adivinación. Y ver si... Me da algo. Sobre todo... Vida de alma. Sería lo más interesante. Y a lo mejor su activo. Su activo tampoco estaría nada mal. Definitivamente tampoco me importaría ver la sala de satán. Porque me saldría prácticamente todo gratis. Con el cupón. Pero no voy a entrar hasta que tengamos la carta de teleport. Hay que aguantar la tentación. Venga. Vamos a ir a buscar... La carta de teleport. La tienda. Cualquier carta de teleport. De hecho... Ahora que me... Que lo pienso. Ahora que lo pienso. Ya tenemos una carta de teleport. Me ha salido la carta de teleport de la sala... La sala del tesoro. Aquí. Si no me equivoco. En el arcade. Así que vamos a usarla, ¿no? Y las estrellas. Vale. Pues vamos a matar a mamá ya. Me la quito de en medio. Y a ver si me sale sala de satán o algo así. Hola mamá, ¿qué tal? Tampoco tenemos mucho daño. Eso sí, me ha salido agrapadora por suerte. No estamos con el daño base. Lo cual es de agradecer. Ya pegó una barbaridad. Mira, me ha salido a sanguijuela como familiar. Lo cual está interesante. Definitivamente. Una pena que no me haya salido sala de satán. Eso me pone un poquito triste. Pero bueno, es lo que hay. Me han salido bastantes salas de satán en esta partida. No me voy a quejar. Podríamos darle bombas al niño este. A ver si me da algo. Esto pues me lo llevo. Vamos a usarlo en alguna habitación random. Vale. Pues vamos hacia abajo. Vamos a seguir investigando el piso. A ver si podemos ir sacando más vida. Pero ya estamos súper bien. Ahora mismo estamos súper, súper bien de vida. Hemos remontado bastante la partida. Así que todo guay. A ver si en la tienda hubiera una máquina de restock. Otra vez. Golpe tonto. A ver, tenía que suceder, ¿no? Vamos a usar esto por despecho. Me agarra bajas de steam. Que bueno, todavía podrían ser de utilidad si me sale máquina de restock en la tienda del próximo piso. Aunque es bastante posible que me salga pro grid, ¿no? Pero bueno. Super grid. Esto por aquí. La sala secreta. Un layout un poco peculiar. Mira, daño. Qué bien. Tenemos la... El alma de Apolion, que es sacar muchas moscas. La voy a usar porque me da un poco igual, honestamente. Me voy a llevar la carta del sol. Así que esto es irrelevante. Podemos sacar más dinero, incluso con toda la vida que hay por ahí tirada. Vale, otra sala maldita. A ver si me dan algo, por favor. Las salas malditas que esta partida... Pues bueno. Algunas partidas están muy rotas. Otras partidas pues no te dan absolutamente nada. Vale. Bien. Una pena que esto me dé 20 monedas. Y si me lo llevo a un piso, podríamos sacar dos objetos de jefe. Que honestamente suena bien. Aunque no sé si el piso alternativo cuenta como el útero. Supongo que podríamos comprobarlo. En lo total, el cupón me da un poco igual ya esta partida. Bueno, aquí está la roca marcada. Vamos a seguir explorando por lo que pueda pasar. Ahí, bueno. Las salas malditas de este piso se han retinido un poquito. Y ya que estoy, vamos a terminar de explorar el piso. Que no falta mucho. Y me han dado otro familiar. El Little Brimstone. Nice. Very, very nice. Vale, pues vamos a volver una vez más a la sala arcade. Vamos a donar un poquito más de salud. Que hay bastantes corazones por el suelo tirado. Y vamos a aprovechar, pues ya que están ahí, ¿no? Esta partida está siendo un poquito mi maxer. Pero bueno, gente. Lo que hay que hacer es una partida que es un poquito más difícil de lo normal. Obviamente, si la partida la tengo hiper ganada, no voy a hacer tanto para IP, ¿no? Para W más fuerte. Y nada, aquí vamos a gastarnos todo el sueldo. La pata de mono está mal. Carta de emperador. Una carta, pero no. Corazones de alma, que es realmente de los que más quería ver en esta máquina. Honestamente. La carta del sol. Y bueno, ahí revienta la máquina. No me da... Lamentablemente no me da... El activo. Tampoco me pone muy triste porque voy a poder llevarme la caja de Pandora. Vale, y vamos a hacer una cosita, gente. Vamos a usar la carta del sol esta que me ha salido aquí. Que evidentemente, pues no me la voy a llevar porque ya tengo una. Y vamos a sacar más dinero. Que no cuesta nada, ¿no? Ahí está. Y bueno, si me sale una tienda con restock, pues nos ponemos las botas. Y si no, pues mala suerte, ¿no? Siempre podríamos encontrarnos alguna máquina de estas de adivinación y tal. Para gastar más dinero y sacar más vida. Aunque ya estamos full vida. Igual, pues está muy bien. Evidentemente. Vale, me llevo todo esto. La carta del sol ya no es tan necesaria. Si me saliera una carta como fuerza y tal, pues podremos llevárnosla. Pero bueno, definitivamente esta partida ha remontado muchísimo. Y dudo ya que la perdamos. Que bueno, tampoco quiero ser muy bocachancla. Porque siempre puede pasar, ¿no? Que yo... Vale, pues hacer lo mismo. Una pena. Me hubieran gustado esos dos objetos de jefe. Pero bueno, merecía la pena comprobarlo, ¿no? De hecho, hay un secreto que me falta todavía a esta partida. Bueno, esta partida no. Este archivo de guardado. Que es llevar la caja de Pandora a la habitación oscura, ¿no? Creo que es. Y usarla. Uh, qué rico. Eso es uno de los desbloqueos que todavía me faltan. Y que espero poder hacer. Bueno. No está mal esta sala maldita. Una pena que el objeto fuera tan malo. Pero... Bueno, ya ves tú. No me puedo quejar. Vale. Pues nada. Vamos a seguir limpiando. Con bastante calma. Un poco putadilla, ¿no? Haber perdido esa velocidad de movimiento con la roca. Pero el daño merece la pena. La verdad. Y seguimos teniendo una velocidad de movimiento que, bueno, es aceptable. El problema es cuando empiezas a bajar de uno. Porque ahí ya te sientes muy lento. O sea, ahora mismo ya me siento lento, ¿no? Cuando te dan la velocidad y luego te la quitan es como... Imagínate tener un brazo. Hostia, nunca me deshielo este trinket. Cada 15 disparos lanzas un disparo de IPK con el efecto de My Reflection, que vuelve hacia ti, ¿no? Curioso ese trinket. Muy curioso, la verdad. Tiene bastante potencial. Si necesitas un poquito de daño extra. Aunque también te puedes inmolar, ¿no? En lo que tiene IPK. Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Ese trinket no está mal. De hecho, podríamos... No estaría mal, ¿eh? Convertir todos los cofres en cofres rojos para ver si me salen objetos de la pool de Satán. Pero como no llevo ningún objeto de Guppy que me pueda ayudar a transformarme... Au. Tampoco me urge tanto, ¿no? Llevarme ese trinket. Venga, sigamos. Cuidado con las trampas. Velocidad de movimiento. Muchas gracias. Bueno, sí, el ejemplo que estaba poniendo. Que la velocidad de movimiento en este juego es como si tú tienes un brazo y llega, yo que sé, un dios o lo que sea y te pone el segundo brazo y de repente te lo quitan, ¿no? Es un poco así, ¿no? La velocidad de movimiento. Es como que no la echas en falta hasta que te la quitan. Ha sido un ejemplo bastante raro pero yo creo que se entiende, ¿no? Lo que quería decir. Vale. Cofre de piedra. Voy a dar objetillos. Voy a ir pasando ya de los pick-ups y tal y es que ya me dan bastante igual, honestamente. Los cofres sí que los voy a seguir abriendo porque me pueden dar ítems. La de esa la secreta, mira. Esto sí lo voy a usar. Estamos al lado de la sala de desafío de jefes que tiene un aumento de vida. No estaría mal hacer el cambio siendo honesto porque tenemos una carta de sol. Pero bueno, voy a ver si recibo más daño. Mira, perfecto. Ahora puedo pillarme el snack y no haber perdido nada de vida. Lo único que me falta encontrar la tienda y la sala de tesoro que... De hecho, podría convertir el snack en moscas, pero... Prefiero la vida, creo. Honestamente. Vale, me lo voy a pillar. Y bueno, con el cuchillo de mamá está un poco igual. Es una barbaridad lo que pega. Los ticks de daño. Au. Bueno, a mí me ha perdido un corazón tonto. Vale, ok. Bueno, pues me queda igual de salud, pero ahora tengo un corazón rojo más. Vale, vamos a buscar nuestras salas de tienda y todo el tema. La de tesoro no hace tanta falta porque la voy a ver cuando vaya subiendo al hogar, pero la tienda sí que tenemos que visitarla ahora. Vale. Con cuidado deberían estar aquí ya, ¿no? Prácticamente. No creo que falte mucho. Ahí están las dos. Vale. Matamos al gordo primero, por supuesto. Mom's Case. Está muy bien. Evidentemente me he convertido en mamá, que me da un poco más igual que haya por aquí. Una bomba troll. Mira qué maja, oye. Una carta del mundo. Me da bastante igual. Y teniendo en cuenta que esta es la última tienda y seguramente la última oportunidad de gastar dinero, o al menos una de las últimas. Vamos a meter dinero aquí. Que me da un poco igual porque no voy a gastar todo ese dinero antes de que acabe la serie, pero yo qué sé. Vale. Como no sé qué es lo otro, voy a esperar un poquito. Y vamos a ir a la sala de jefe a ver qué se cuenta. Bueno, a ver. Quiero decir, está la nota de papá ahí, ¿no? No hay nada más. Y vamos a comenzar nuestro ascenso al hogar que no debería ser muy problemático más allá de los típicos enemigos indestructibles típicos de este ascenso. Pero vamos muy fuertes, así que con un poquito de habilidad hubiéramos pasando todo. Carta de fuerza, pues lo que he dicho antes, lo único que me podría hacer cambiar de parecer respecto a la carta del sol es una carta de fuerza. Teniendo tanta vida ya, ¿no? Si tuviera poquita vida me lo pensaba, pero teniendo tanta salud ahora mismo, carta de fuerza, sin ninguna duda. ¿Quién de stone? No sé si hace efecto con el cuchillo de mamá, pero... Dios, las llaves de mamá que rotas están. ¡Qué objeto más roto! ¡Me cago en la lich! Dios. Lo que decía, que no sé si King Daystone funciona, pero bueno, total, para pillar otra mosca me da un poco igual. Esto es un poco una de las cosas que más me fastidian de los Tainteds. Y es que muchas veces puedes simplemente jugar al juego si consigues un par de objetos buenos ignorando completamente su mecánica. Es como que literalmente las moscas no me aportan nada ahora mismo. Al menos me da la sensación de que no está haciendo nada. Y es una cosa que me da mucha lástima. Es lo que siempre he comentado, que a mí Taint of the Apollyon como idea me gusta mucho. Pero lo que creo que le falta a Taint of the Apollyon es variedad de moscas. Otro aumento de vida me da un poco igual, la verdad. Porque si hubiera más variedad de moscas sería más divertido. porque tendrías muchas moscas de colores y tipos. De hecho hay objetos que te dan distintos tipos de moscas. Por ejemplo YPK te da una mosca explosiva y tal. Pero hay tan pocos objetos que te den una mosca distinta que es como que rara vez lo vas a ver y de hecho mucha gente estoy seguro de que no sabe que hay moscas que son especiales si pillas ciertos objetos. Lo cual es muy triste. Me ha salido un momento de vida. No, era una pastilla ¿verdad? Porque si era un objeto y no lo he convertido en... Au. Mosca sería un poco para pegarme pero bueno. Me da un poco igual recibir un poquito de daño por el simple hecho de que en los pisos más cercanos al hogar suele haber vida de alma por ahí y máquinas de adivinación. Así que deberíamos poder recuperar esa vida que me falta. Así que simplemente no recibir mucho más daño del necesario y ya está. Es como los consejos de las pantallas de carga de los juegos ¿no? Si tu barra de vida llega a cero te mueres y es como buah gracias tío. No sé qué haría sin ti. Vale vamos a seguir subiendo con mucha calma estamos llegando a los pisos donde salen los enemigos de ascenso más tocanarices de todo. vale morir vamos por la derecha Dios mío esquivando proyectiles vale dime que por aquí está el ascenso vale muy bien no debería faltarnos mucho ¿no? Estamos ya en basement maravilloso mucho cuidadito vale vamos por aquí a la derecha no hay nada vaya por Dios vale es que tengo muy poco que comentar ya a estas alturas ¿no? es como que no quiero dejar silencio en el vídeo porque es como que la gente se puede aburrir pero por otro lado es como para que vea decir cosas necesarias ¿no? aunque es parte del entretenimiento ¿no? es un poco de las pocas habilidades que puede tener un youtuber ¿no? entretener a alguien sin decir nada de hecho muchas veces mi forma de expresarme es muy no sabría expresarlo correctamente es como que estoy buscando una palabra tan específica rimbombante rimbombante que palabra tan bonita es como que soy muy es el emoji del nerd que dice actually pues soy un poco así ¿no? con el vocabulario a la hora de hacer vídeos no sé por qué es como que me gusta expresarme ahí como si fuera un catedrático pero que va soy un mierdas que sabe más palabras que la gente común y supongo que me gusta fardar un poco de ello ¿no? en vídeos tampoco espatando por que nadie nadie me vea como una persona muy pedante es lo único que me diferencia ¿no? no me lo quitéis por favor muérete señor gracias y una cosa es creerte más listo que otra persona porque sepas más palabras que ella y otra cosa es simplemente decir que bueno es un hecho ¿no? que sepas más que una persona común de igual forma que mucha gente sabe muchas más cosas que yo no sé son cosas de la vida ¿no? yo sé a lo mejor más palabras o me expreso de una forma más correcta y tengo muchas carencias en otros ámbitos oh corazón de alma perfecto maravilloso hay una roca marcada ahí arriba a la izquierda un cofre un momento de vida no me interesa mucho el momento de vida la verdad me da bastante igual honestamente a estas alturas corazón normal que corazón de alma si pierdo el corazón de alma me pillaré el aumento de vida y si no pues no porque no tengo nada que me beneficie por tener vida normal otro corazón de alma ahí lol vale por menos motivo aún para volver a por el objeto ese vale vámonos ya al hogar muy bien gente que partida más guay pensar que en esta partida ha habido un punto en el que me he quedado medio corazón de hecho esta partida uy mira vida de alma no me sirve para nada pero esta partida de hecho voy a hacer un experimento porque no sé si funciona voy a tirar eso ahí no sé si se me entenderán los corazones cuando aparezca dogma sinceramente es algo que no he hecho nunca pero bueno por probar que no quede ¿no? supongo ¿y qué estaba diciendo? así que literalmente esto me da igual literalmente esa sala maldita en la que me he quedado medio corazón el juego me ha perdonado la vida porque el tiempo de invulnerabilidad ha durado muchísimo he llegado al límite mira así que se quedan ahí está bien saberlo está muy bien saberlo la verdad por si te sale una carta de hierofante o algo así pues mira nunca se me había dado el caso lo cual es curioso ¿no? después de tener tantas horas al juego pero así es el Isaac amigos serán muchas situaciones incluso cuando tienes tantas horas al juego es parte del encanto vale ahí está otra cosa de la que no estoy muy seguro ahora es si yo uso la carta de fuerza ¿se mantiene el efecto de fuerza en la pelea contra The Beast y los jinetes? porque no estoy seguro por eso me me guardo la carta de fuerza normalmente hasta que llego The Beast para asegurarme si alguien lo sabe me lo ponga en los comentarios por favor que alguien lo sabrá hay mucha gente que sabe más que yo como ya he dicho ¿no? y más de Isaac que es un juego tan extenso los streamings me ayudan mucho y tal el chat de Twitch haciendo la suya ¿no? de Actually pero bueno así también se aprende Dios mío vale hola ¿qué tal? Dogma ¿cómo va eso? a dormir vale muy bien y hay dos tipos de personas con la carta de fuerza la gente que la usa inmediatamente y la gente como yo que se espera recibir un corazón de daño porque es más eficiente perdonadme soy raro lo sé vale como me gusta la pena contra de vista es mi pelea favorita de todos los juegos pero de lejos no es la más difícil ouch pero es la más divertida en mi opinión y la más variada y gráficamente hablando es la mejor también también es verdad que es la última ¿no? es la más reciente pero eso no quita el hecho de que sea la leche porque también está Mega Satan que es una pelea que no sé en qué expansión salió o si estaba en el juego base bien mejor que Delirium y Delirium más reciente que Mega Satan estoy seguro o sea que una buena pelea no la dictamina que sea más reciente o no porque Delirium es una pedazo de mierda vale venga siguiente next o la guerra guerra tío o se me hace súper sencillo o me revienta muchísimo supongo que depende de lo chetado que vaya o del día incluso porque para mí muerte también es el más difícil de los cuatro jinetes vale eso por ahí se murió aquí muerte y realmente con práctica esta pelea te la hace más o menos fácil o sea no no tienes que ir muy chetado es lo que me gusta de The Beast que si eres una persona habilidosa puedes llegar con una build mediocre y hacértelo que obviamente ir chetado como voy yo ahora ayuda mucho las cosas como son pero bueno vale venga The Beast vení vení a por mí como mola The Beast vale pues vamos a ir tirando bombas y todo son gratis para traer los reyes magos único malo del cuchillo es que no tengo tanto rango pero por suerte esta partida hemos pillado bastante rango así que ese esa desventaja no existe que guapo coño como mola la pelea valida sea vale vale pues ya estaría no tenía ni que usar la carta de fuerza let's go let's go que partidaza y con esto desbloqueamos echo chamber que es un ítem de tier 3 que no me acuerdo de que hace si no me equivoco creo que cuando usas una carta una pastilla o algo del estilo o una runa incluso echo chamber hace mimic copia los efectos de todo lo que has usado anteriormente si no me equivoco no estoy muy seguro ahora mismo corregidme en los comentarios pero creo que es eso que puedes ir literalmente acumulando efectos y es una locura aunque no sé si lo nerfearon o lo cambiaron pero algo así hace ya veremos si no sale y nada gente que tengáis un muy buen día espero que os haya gustado que os hayáis entendido like, suscripción ayuda un mogollón y nos vemos en futuros vídeos adiós